Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu gran amor, pues sólo en ti hay salvación. Haz, Señor, que pueda guiar los pecadores, que a tus santos pies se puedan humillar, buscando salvación, recibiendo perdón, para estar contigo en tu gloria. Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu gran amor, pues sólo en ti hay salvación. Lávame, Señor, en tu sangre cada día, lléneme tu espíritu consolador, ser un vencedor del mundo y su poder, es todo cuanto mi alma ansía. Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu gran amor, pues sólo en ti hay salvación. Ruge tempestad, tú eres roca mía, sopla el vendaval, tú eres mi sostén, parecen naufragar, mi alma en alta mar, Jesús, mi salvador, es mi guía. Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu gran amor, pues sólo en ti hay salvación.